Música Música Ah, bien que se lo sabe Música 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 y muertos más en mi mar mi tierra voy a levantar mi arsenal a la tierra y muertos con el mundo de más la materia con mi licencia para matar la tierra y muertos y muertos esto lleva mi amigo o sea para la vuelta eh esto ya va es todo esto a la mierda los huevos los ponen los demás la miseria yo tengo licencia para matar a la mierda a la mierda los huevos los ponen los demás la miseria yo tengo licencia para matar a la mierda los huevos los ponen los demás la miseria yo recolir licencia para matar a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda y en reggae asesino del rap a la mierda salud a la mierda asesino del tapado a la mierda a la mierda asesino del tipto asesino del tapado